la legal museo bar por acá está el lugar es donde estuvo creo que se llama eso estoy en el kilómetro 19 de la ruta 71 yendo hacia cholila creo que es eso creo que está cerca por acá donde ellos pararon a tomar algo creo descansar miren qué belleza estas llanuras ahí está dice cabaña de Bach Cassidy ahí a 100 metros debe ser esa no esa es muy moderna aquella chiquitita ahí está la entrada bueno dice cabaña de Bach Cassidy Cholila 100 metros allá hay otra pero no aquella no es para mí es aquella que hay que entrar por ahí vamos a ver qué pasa vamos a ver será ésta no pero está reformada o aquella casa de piedra un kilómetro no por acá no es porque esto es algo muy chiquito mira qué cosa no mira dónde está Batch Cassidy House Qué lindo Es un bañito Y aquí también hemos estado con Pachi Se llama Museo La Legal Acá se puede tomar algo Además en esa mesita Tomamos algo con Pachi Acá también Es algo museo, museo bar Adentro es hermoso Lástima que está cerrado por la hora Son las 2 y media de la tarde Qué bonita que es No Lola Qué bonito Qué bonito Unos teros Hola amigo Teró Ahí está la Tera O no sé cómo es la cosa Si este es el macho Miren qué bonito este lugar Bueno Nos aproximamos a la casa de ciclistas de Cholila En realidad del blanco Cholila Estamos llegando me parece Porque ahí está el cartel Ahí está el cartelito Ese amarillito que está allá Ahí dice casa de ciclistas Ahí Ahí está el cartelito Para allá señala Villa El Blanco Y es para acá Vamos para acá Grande Casa de ciclistas pedalgónicos Acá Vamos a meternos por acá Que hay una despensita Está bueno esto Y se entra por acá Vamos a ver Es un Es un Un perimetral verde Hay las ovejitas Acá hay más Pobrecita Se asustó No Lola Bueno acá está Un río Lago No Río Arroyo No sé qué es Qué bonito Acá está Ahí entramos Por acá Está por acá Opa Bueno el carro se prueba de esta forma No No solamente En asfalto Sino también en ripio Y en serruchos No sé si escuchan el ruidito Bueno ahí está La casa de ciclistas pedagónicos Ahí está el cartelito blanco Que dice hacia la derecha Vamos para acá Y vamos para acá Vamos Para todos los que quieran Venir por Cholila O por el blanco Les estoy marcando El caminito Acá hay que doblar Acá está el cartelito Que dice para allá Ah bueno Gracias Gracias Ahí escucharon Vamos media cuadra Y luego hay que doblar A la derecha De nuevo Será esta Acá Ahí dice Otro cartelito Ahora a la derecha Ey Bobby Ey 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 Hola no Qué linda edificación ¿No? ¿No? Bueno Es para allá Allá me está haciendo señas Jorge Que es por ahí Pero hay que ir despacito Con el carro Para no romper nada Uh Comité de recepción Ey 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 Bueno Ahí estamos Cuidado Ey Guarda Ey Vamos Vamos Bueno Lola y sus amigos ¿No? Vamos Acá están Miren Llegamos Bienvenidos Pedalgónico Casa de ciclista Bienvenidos Bueno Acá está Hemos llegado Hay un par de bicicletas acá ¿No? Bueno Ahí estamos Miren qué linda La construcción es ¿No? Qué bonita Wow Bueno Hemos llegado Buenas Buenas Acá estamos Acá estamos Feliz la negra Bueno Bien negrita Vamos Bueno Acá están Los baños Ducha Sí Recién le di ahí Paramos un ratito a dormir Miren qué lindo la ducha Wow Qué dulz Qué grande Jorge Qué grande Está preparado Está preparado Está preparado con 2 maduro y 2 duchas Pero en este momento Se llena un hilo Perfecto Pero no ha habido tanta gente Como para que haya conflicto Ya llegará Ya llegará Si no hay Si no hay yuyo Detrás del bolito Qué grande Qué bueno Ah hermano Es el sueño del pibe Esto Por dios Mirá que bugeo Sí 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 No importa Claro Ahí arriba No importa Bueno Estaría bueno Estaría bueno Un poquito Un poco menos Sí Viste Sí Qué bueno Qué grande Hermano Qué grande Y eso anda Todo anda O sea La cocina anda También Viste Acá En invierno Claro Fresquito Mirá Parrillita Qué tul Mirá vos Acá el muchacho Está jugando Con las redes sociales ¿Qué pasa amigo? Acura Y por eso te dormiste Casa de ciclista Acá Cerca de Cholila Casa de ciclista Pedalgónico Chusma Re chusma 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 ¡Gracias! 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 Verla como se divierte plena felicidad para para mi y obvio para ella ella juega, corre no Lola ahí no vení, vamos acá vení ahí hay vacas de ese lado le encanta ver vacas vení mami vení un perro que se despierta todas las mañanas en un patio distinto ¿qué es esto? no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... No, no, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!